Bueno, una de las cosas que encuentras en la Torre Eiffel, en el primer piso, es esto, que es un cristal que se ve en la parte de abajo. Es muy divertido porque muchísima gente le da miedo y ves la cara de susto que tienen, hasta que te das cuenta de que, bueno, alguien ha tenido que calcular y si confías en la inteligencia de ese arquitecto, pues te darás cuenta de que no tiene nada que tener. En la Biblia nos ocurre algo parecido. En Isaías 26, creo que es, se nos dice que el que confía en Jehová, el que confía en Dios, es una persona que vive en paz. Es muy sencillo. Si vas a creer que estás en el vacío, te vas a estrellar. Pero si tú realmente confías en Dios, no tienes nada que tener, aunque los sentidos te puedan engañar. Gracias. 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 Gracias.